Los girasoles son como España entera, todo el mundo mirando al sol. Y por la noche, todo el mundo con la cabeza para abajo. Pero, a usted decía, si solamente hubiese uno, un gialuna, que por la noche levantara la cabeza por encima de todos, mirara a las estrellas, entonces la luna bajaría y le enseñaría su cara oculta, en premio a su curiosidad, a su fe y a su brindera. He de la canción, dice algo así que me gustaría recordar, pero, aunque yo lo pretendo o algo así, fortaleza mi fortuna, solo un sueño sonaría que en un mar de girasoles encontrara un gialuna. Dejala vosotros fueras también que la luna, no olvidéis, criterio de su curiosidad, por favor. Bien, voy a aprovechar que tengo aquí una superestrella, y si vosotros la llamáis, vendrá, y si no, no vendrá. Se llama Sil Fernández, llamarla por favor. Sí, sí, sí. Y si que venga, llamarla por favor. No he visto mucho de lugar. No hay que faltar mucho, la verdad, ¿no? Sí, amigos, sí. Bien, muchas gracias. Me contratas para esto, ¿no? Bien, es que me gustaría, siempre me gustó que una mujer que no conociera de nada, de su escala el micrófono. Bueno, al final tuve que dar el fin de la familia. ¿Este es mi tronco? Eh, eh, escucha, sí. Bueno, vosotros no sabéis que esta es mi hija, por eso no lo puedo pasar. Es que me pasaría un huevo sin mi alzal. No, Silvia, no es este mi hijo, porque me gustaría... Aunque esté casado, me gustaría que me sujetara un otro. Pero bueno, vamos a los que vamos. Bien, está cansado. Esta decente tiene una frase, también particularmente, cuando la escucho, se me prende los pelos de punta. Y quiero que los ojos se pongan muy en serio. ¿Te acojones? Dice así. Yo creo... Vosotros también tenéis que creer. Bueno, o no. Pero yo creo que se puede vivir sin tener que matar. 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 ¡Vamos, chico! 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 no desea más que rompa la caduña no tiene nada y aparte de tiempo y aparte de estar de otra% de los niños porque no me cuide tanto nivedes que, ¡puedo pensar! Octaval, me moluiten antes ¡Dónde están los vedas sin más! Quien era un infetir los que no precisan ni bateras queüman amor al상 skegida ¡dónde están! ¡Dónde tío! ¡Dónde están los наших ¡Gracias! 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 Hoy las calles se llenan de gente como un día cualquiera Sus dedos, sus credos, sus frijas, sus carones de piedra Y me pongo a buscar los que no creen jamás Las palabras vacías, los que no moverán Ni las fuerzas del bien, ni las fuerzas del mal Ni las fuerzas del orden que me impiden pensar Que se puede vivir sin tener que matar 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 ¡Que se puede vivir sin tener que matar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!